Empezamos la lección de hoy por donde la terminamos el último día, es decir, por la Eucaristía de la que no hablamos en la última lección, adrede, para poder empalmar con lo que vamos a decir hoy. Nos irá muy bien empezar por la idea de lo que es y significa la Eucaristía, pero para empezar es indispensable que hagamos un esfuerzo todos para entender bien no lo que vamos a decir, sino lo que queremos decir. Mira, diría mejor, si logramos, bueno, si logran ustedes entender lo que yo no diré, la lección saldrá muy bien. Si ustedes solamente entienden lo que diga, no saldrá bien. Eso quiere decir que les emplazo para que pongan de su parte más que lo que yo pondré de la mía. Porque hace falta un cambio radical de mentalidad y de mentalización. Un cambio radical, además, noten bien, no para entender la lección de hoy, sino para entender lo que está detrás de la lección de hoy. Y aquí, porque, ante poner ustedes lo que yo no diga. No para entender lo que vamos a decir hoy, sino para entender lo que significa lo que vamos a decir hoy. Porque llevamos una desviación mental, y no solo desviación, posiblemente una, primero una depauperación, un empobrecimiento mental, y además una degradación mental, desde hace una serie de siglos, pongamos tres, por ejemplo, en que el materialismo insensible, en principio, el materialismo, ha teñido de negatividad nuestro pensamiento. Somos materialistas, somos materialistas. Y somos significa no que cada uno se haya apuntado al materialismo, o haya hecho profesión de materialista, sino que materialismo significa que el ambiente que respiramos es tan materialista que, sin querer, nosotros pensamos, ya que uno piensa lo que respira, sin querer pensamos en materialista. Bien, el otro día ya dijimos con Atalí, y hay que insistir, que el año 2000, es decir, la época que viene, en el siglo que sea, pero que está a punto de llegar, el año 2000 es un cambio radical de mentalidad. Y uno de los puntos que se vienen abajo, en el cambio de mentalidad que estamos inaugurando ya, es justamente el materialismo. Digamos, por tanto, que aquellas personas que vivan inmersas en el materialismo, y vivan con la mentalidad materialista, no tienen futuro. Tiene futuro aquel que es capaz de cambiar la mentalidad materialista en una mentalidad más humanista, que lo vamos a intentar hoy, esto lo digo para entrar, para que nos entendamos. Una mentalidad más humanista, o si se quiere, una materialidad más somática, de som, del cuerpo, del cuerpo significa, no la materia nuestra, sino del globo que cada uno somos, si logramos llegar a este globo, desmaterializando la realidad, pero siendo conducidos por la materia, habremos entendido la lección de hoy, y además estamos preparados para ser protagonistas en el tren del futuro que ya está en la estación, y del cual, bueno, pues nos agarramos del último vagón, o nos hacemos con la máquina y lo conducimos a donde queramos. Espero que la introducción nos valga, y para explicar la lección de hoy, me valdré, empezaré, por el tema de la Eucaristía, sobre el cual, como ustedes saben, ya por algún otro año, es indispensable, no solamente volver, sino revolver el tema. Los que recibimos cristianamente la Eucaristía solemos ser enemigos mentales de la Eucaristía, y eso es muy serio, eso es muy serio. Es decir, que recibimos la Eucaristía con una mentalidad anti-eucarística, eso es lo menos que se puede decir. Otro que fuera más radical diría, esto es un pecado mortal, esto es la prostitución de la Eucaristía, esto es, pues por ahí habría que ir, porque así se curan los enfermos, diciendo la verdad. Bien, pues en la Iglesia cristiano-católica hay una mentalidad anti-eucarística en la mayoría de aquellos que recibimos la Eucaristía, lo cual quiere decir que o no recibimos la Eucaristía porque no nos cabe dentro de nuestra mentalidad, o que si la recibimos de alguna forma, los efectos son mínimos porque nuestro anti-eucaristismo está anulando los efectos de lo que significa y quiere ser la Eucaristía. Empecemos con ello. Pero primero, pongo como título de la conferencia de hoy las palabras mismas de Jesús. Y quiero recordar que el apoyo es absolutamente cierto y seguro. Hubo un investigador protestante, Joaquín Jeremías, que ya murió, que dedicó toda la vida a estudiar las, lo que él llamaba las ipsísima verba yesu, las mismísimas palabras de Jesús. Aquellas palabras del Evangelio que seguramente y sin duda pronunció Jesús. Porque, como sabe todo el mundo, muchas palabras del Evangelio, muchas páginas del Evangelio son redactadas por los evangelistas o recogidas de la comunidad primitiva que vivía el primitivo cristianismo y pasadas a historia y a teología en el Evangelio. Y, por tanto, es siempre difícil decir, bueno, esto es una mentalización, piensen en la Navidad, que explicamos otra vez, una mentalización que se hizo el evangelista, es una niebla que se cernía sobre la comunidad primitiva y que ha pasado al Evangelio, o es un hecho auténtico de la vida de Jesús. Y estas palabras, por ejemplo, el Padre Nuestro, las dijo Jesús de verdad o las compuso de aquí y de allá la primera comunidad. Y las palabras de la consagración, estas son las que pondré, y las palabras de la consagración, las pronunció Jesús. Hubo una cena, unos momentos antes de la pasión, el Jueves Santo, y en esta cena el Señor de golpe, después de cenar, la cena pascual, y después de decir, no sabéis con cuánto deseo, he deseado yo cenar con vosotros, esta cena. Pero de golpe se levantó en medio de la cena, lavó los pies a los discípulos, y después, de terminar la cena, tomó un pan, tomó el cáliz, y como cuenta por primera vez, de forma magistral, San Pablo, en la primera, a los corintios, hizo el milagro de la Eucaristía, del cual vivimos todavía. Bien, pues Joaquín Jeremías ha dicho, las palabras de la institución, de la Eucaristía, pertenecen, notar que es un protestante, son mucho más severos con la crítica, que nosotros mismos. Las palabras con las que, San Pablo concretamente, la primera, los corintios, dice, yo he recibido una tradición que dice que, San Pablo no conoció al Señor, he recibido una tradición que dice que, hubo unas horas antes de cenar, el Señor Jesús, después de, antes de padecer, el Señor Jesús, después de la cena, tomó un pan, y dando gracias, lo bendijo, lo partió, y dijo. Estas palabras, dice Joaquín Jeremías, son ipsísima verba yeso. No hay duda ninguna de que estas palabras son propias de Jesús. Y estas palabras son, seguramente, pronunciadas en griego, y si no en griego, ciertamente en eremío. Es que hay que traducirlas bien, porque aquí está el secreto, aquí está el secreto, tuto esti to soma mu, esto es mi cuerpo. Empecemos por aquí, pero insisto, ahora pongamos ya la mente, no en blanco, sino en actividad constante. Una vez más, repito, que yo suelto pájaros, ustedes ponen la rama, si no hay rama, los pájaros no tienen donde ponerse, y cada uno pone su rama, es decir, que de lo que digamos, cada uno pone su rama, ven, si no ponen rama, estamos fritos, lo he dicho al principio, pongan su rama, disponible, cada uno que trabaje, o atraiga a los pájaros, y verán como al ponerse en la rama las cosas, sin mucha dificultad, van tomando relieve, van significando las cosas. Yo supongo que todos hemos oído tantas veces estas palabras, cada vez que vamos a amizano, esto es mi cuerpo, bien, y nos deja, esto es mi cuerpo, bueno, esto es lo que debíamos evitar ahora, que estas cosas que tocan el corazón de la materia, de la materia, nos dejen fríos, o inalterados, estas cosas que tocan el corazón de la materia, tocan el corazón de la materia, aquel lugar donde la materia, la materia es lo que vemos, nuestro cuerpo, por ejemplo, o la piedra, o el pino, o el pajarito, aquel lugar donde la materia es realmente materia, aquello que hace que una cosa sea, los escolásticos decían, el quit de una cosa, el cogollo de una cosa, está aquí. Luego, no se trata de que tomamos un papel, y digo, esto es un papel, incluso lo leo, y te digo, pesa dos gramos, no se trata de esto, esto sería superficial, se trata de que estas palabras son como un vehículo, como una flecha, y si tú te montas en la flecha que vuela, que son estas palabras, estas palabras se conducen al corazón de la materia, y por tanto, tú puedes preguntar, ¿qué pasa con la materia? y ¿qué pasa sobre todo en el secreto misterio de la materia? La creación es una materia, el planeta nuestro es una materia, las estrellas son materia, todo el Big Bang es una eclosión material, ¿qué pasa con la materia? ¿qué sentido tiene la materia? ¿y qué significa la materia? Y a la luz de la Eucaristía, veremos enseguida como la materia cobra irisaciones especiales, pero digo, a la luz de la Eucaristía, y con ello, quiero llamar, ahora aquí, a coloquio, a un gran amigo de todos nosotros, que es San Basilio, que era un hombre de luz, era un griego, los griegos, ya saben que hablan de la luz, además como amiga, filon fos, en castellano, puedes poner el adjetivo que quieras, a la luz, la luz es, tú verás, negra, los griegos tienen un adjetivo para la luz, filon, filon fos, la luz amiga, la luz es amiga, es decir, que la tiniebla es enemiga, eso es que ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero es amiga porque va a nuestro lado, y esto es importante, notar que Jesús dijo, tú has de ser luz, y decía San Basilio, era un gran pensador, escapadocio San Basilio, y decía, fíjate lo que es la luz, si tú estás en una sala como esta, y se apaga la luz, y quedas en tiniebla total, todo, todo, es adversario, tú vas por la sala, y puedes dar, con los pies en un banco, y romperte la crisma, como no ves, o tú vas, y tocas una cara, y dices, este es mi amigo, o es mi enemigo, no te puedes orientar, es decir, que una sala sin luz, o un mundo sin luz, es un mundo inhóspito, adverso, no sabes lo que hay, te puede esperar un enemigo, en un rincón, y matarte, en la noche va muy bien para matar, porque no hay luz justamente, te pueden asaltar, te puedes topar con un enemigo, a quien no quieres ver, pero de golpe, en aquella sala maldita, donde te tropiezas por todas partes, y todo es adverso, de golpe alguien enciende una luz, y fíjate, las cosas que hay en la sala, son las mismas de antes, pero con la luz, sólo la luz, las cosas emergen a su realidad, la luz te saca las caras, y te dice, este es mi amigo, este no le conozco, aquí hay un banco, aquí hay un peligro, las cosas son igual que antes, las mismas, pero la luz, les da relieve, las ilumina, te las hace próximas, y te las hace conocidas, la luz, nos hemos fijado en lo que esto significa, las mismas cosas, en la tiniebla, no se ven, y son adversas, y las mismas cosas, en la luz, se ven, y son amigas, la luz, acerca las cosas, filón, fós, así que, retengamos esta idea, la luz es amiga, la luz que vamos a ver, de la Eucaristía, es amiga, y puede cambiarnos las cosas, sobre todo en un momento, en que las cosas, cada vez más, se nos truecan, se nos cambian, en enemigas, hoy en día, estamos en una amistad total, la política, nos es enemiga, o no, el dinero, nos es enemigo, y fuente de mil preocupaciones, incluso los amigos, a veces nos hacen la traición, son enemigos, incluso la religión, parece que nos ha engañado, muchas veces, y se torna enemiga, la religión, el tiempo que termina, el siglo XX que termina, y el siglo XXI que viene, pero en la oscuridad, y no vemos, qué cara tiene, son enemigos, no podría alguien, encender una luz, y hacer que la luz, ilumine las cosas, la llame por su nombre, y dejen los yugoslavos, de darse bofetadas, tristes, bofetadas, y dejen la gente, en Somalia, de pasar hambre, o dejen en España, la gente, de matar, matar juventudes, y enterrar las semi enterradas, no podríamos de una vez terminar con todo esto, falta luz, pero pues la luz está en el corazón de la materia, eso es todo, él o aquí, después de cenar, el ambiente es muy bueno, después de cenar, ¿a quién invitas tú a cenar? ¿Te lo han preguntado ustedes alguna vez? ¿A quién invitarías tú a cenar esta noche? ¿Adivina quién viene a cenar esta noche? Comprometen, no hay periodistas que dicen, ¿a quién invitaría usted a cenar esta noche? Y tú has hecho tener pensado, algunos amigos, yo salgo muy bien del tema diciendo, hombre, pues a Moisés, por ejemplo, a Heidegger, por ejemplo, justamente, esto no ofenden nunca, como ya están muertos, y encima son grandes, fíjate, estos invitaría a cenar, los dejas perplejos, no, yo me refería, pues yo me refiero a estos, ¿no me has preguntado a quién invito a cenar? Pues bien, ¿a quién invitas a cenar? Hombre, pues a gente, amiga, se entiende, a gente de luz, ya está, que pueda hacer una tertulia y que hagan que yo me sienta bien y ellos entre sí se sientan bien, Bueno, pues Jesús había organizado una cena, la noche antes de morir, una cena evidentemente de amigos, no hacen bien esto, es decir, que si no es en un ambiente de amistad y de amor, el camino hacia el corazón de la materia está cerrado, lo sabemos los hombres del siglo XX o no, hay un solo camino para llegar al corazón de las cosas y es amarlas, cenar con ellas, si se quiere, noten la expresión que es espléndida, después de cenar el señor, después de cenar, hubo una cena,